y llegó el gran día y llegó el momento de celebrar el momento de celebrar el día de ayer nosotros vimos la casa de los famosos y muchos de ustedes que están allí obviamente me imagino que estaban con toda la presión de saber quién iba a salir incluido yo también déjenme decirles estaba preocupado estaba preocupado que triunfara el lado oscuro de una persona que lamentablemente se ha vendido ante la opinión pública de una mala manera y como dice el dicho la voz del pueblo termina siendo la voz de dios empezamos el programa el día de hoy esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su plataforma para toda américa diciendo victoria diciendo victoria a raíz de lo que se vio el día de ayer en la casa de los famosos y creo yo que todavía lo bueno de todo esto queda un poco de esperanza de esperanza de saber que todavía hay familias que obviamente consideran que lo moral es lo que realmente tiene que triunfar obviamente en contra de él se podría decir pues 40 y tantos por ciento que es inmoral ay dios mío que horror pero en fin quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse a mis canales adicionales que son rodolfo del prado amor rodolfo del prado te ve con fuego y rodolfo del prado el hijo del rey sin censura este último obviamente siendo el canal principal también agradecerle a todo el público muchísimas gracias por apoyarme con los comerciales apoyándome con los comerciales valoras el trabajo que yo hago dentro del canal y dentro de la plataforma el día de hoy hablaremos del versus y del triunfo de ser boni un triunfo que particularmente desde este canal comienzo a celebrar con bombos y platillos y que nosotros hemos apoyado al menos malos dentro de la historia aquel hombre que tiene muchos errores al igual que muchísimos de nosotros y que al final yo creo que se ha vendido de una manera casi correcta dentro de todo lo que nosotros hemos visto junto pues al grupo del equipo azul que terminan siendo todos esos grupos una tira de nefastos y estoy esperando que venga la próxima eliminación para sacar a uno más porque la unión hace la fuerza público y lo que no se debe defender es la hipocresía y lo que no se debe defender es lo antimoral en este canal no permitimos esos eso porque particularmente no nos gusta yo me estoy achicando 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 porque la cámara se va bajando 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 y dios mío que está pasando con plan de las energías que decirle al público también que es un like importa y obviamente hoy se bajó la cámara que es un like importa y obviamente su comentario también así que por ese lado que les puedo decir a su madre se fue a la cámara vamos mientras voy a solucionando este gran problema quiero decirle al público también muchísimas gracias por apoyar a este canal muchísimas gracias pues por apoyarme apoyarme dentro de toda la historia eh con sus comentarios con los mensajes de apoyo que me han ido dando a lo largo de todo esto de tiempo y muchísimas gracias por estar allí que es lo que realmente importa no y me imagino que alguien del público ha podido ver un poco de del de barajuste que se hizo ahorita aquí con la cámara pero así que por ese lado esas cosas pasan suelen pasar pudo haber pasado en vivo yo particularmente pues ahora me tengo que acomodar aquí así que mil disculpas por el hecho y la música teníamos que cambiarlo quiere decir el público también que cualquier donativo que quieren hacer y cualquier apoyo lo pueden hacer obviamente por medio de mi paypal y de esa manera ayudan a este servidor vamos a cambiar el tono de la música y vamos a comenzar a hablar lo que pasó ayer dentro de la casa de los famosos que definitivamente yo creo que a muchos de ustedes que son fans de esta serie que es realmente exitosa en toda latinoamérica los estuvo prácticamente revolviendo el corazón empecemos el programa el día de ayer vamos a volver a la música el día de ayer dentro de las casas de los famosos llegó se el gran día aquel día donde deberíamos salir a alguien dentro de esa casa uno con el 53 por ciento de la votación del público el otro con el 38 por ciento de la votación del público el que le sigue con el 6 por ciento y obviamente y pone con el 3 por ciento hay que descubrir no hay que ser analítico de cada uno de los personajes realmente y pone es una hipócrita vamos a descubrirlo no por supuesto porque vamos a coger a cada uno de ellos y cada uno de ellos vamos a comenzar a desmenuzar para venderle al público obviamente quién es quien se debe de ir de esa casa llegó el gran día y nosotros vimos pues desfilar a los famosos aquí en este canal nosotros dijimos que quien se tenía que ir de la casa de los famosos era osvaldo ríos y básicamente no por las encuestas porque yo también hice una encuesta dentro de este canal donde obviamente osvaldo río tenía más del 60 por ciento sino por un tema de falta de principios sino por un tema de falta de valores por un tema de la forma en la cual él se prestó y se mostró ante la opinión pública por el poder y el grado de manipulación que este señor osvaldo ríos tenía y que muchas personas han salido a hablar incluido su niño hay qué pena querido ahora tu papá está en tu casa pasándole la lengua al cucharón para darte me imagino la mamila querido así tal cual ahora le está pasando la lengua a la comida a la comida que prepara dentro de su casa y qué bien no yo estoy feliz y no lo voy a negar estoy feliz de que se haya alargado de la casa de los famosos y no lo voy a alegar ante el público porque una persona que llega a ese grado de manipulación prácticamente tenía que salir y si se hubiera quedado si se hubiera ido ser boni yo estuviera aquí picón estuviera molesto pero hay esperanza y saben por qué porque una cantidad del 53 por ciento de familias en toda latinoamérica votó por un hombre que se demostró se mostró prácticamente la opinión pública como un ser despreciable versus un 38 por ciento que fue lo que ganó ser boni a raíz pues de la antipatía que algunas personas le tienen yo siempre he dicho una cosa aquí lo voy a decir de nuevo uno en la vida tiene que ser analítico y una persona no puede poner el cariño que le tiene a alguien abañando y escondiendo las porquerías que ha hecho y que ha mostrado en la dentro de la casa de los famosos solamente hay porque me cae bien porque me gusta porque fue mi príncipe cuando era joven y yo estaba enamorado no 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 acá se defienden las cosas que se tienen que defender ese señor se mostró como una persona realmente manipuladora profesionalmente hablando y como un hombre sin escrúpulos y por eso la gran mayoría de personas que están en toda latinoamérica lo sacaron y yo celebro eso como dijo su reservón y dentro de este programa lo vamos a repetir se hizo justicia y tenemos que celebrar así que todos aquellos que están allí y que obviamente piensan exactamente lo mismo qué bueno que estén celebrando al igual que yo las batallas obviamente se celebran a medias lo que se termina celebrando es cuando viene la guerra y cuando la ganas todavía hay muchas más batallas que servón y tiene que comenzar a eliminar dentro de la casa de los famosos pero aquí nosotros nos hemos hemos pues nos hemos vuelto fans de servón y a raíz de lo que le pasó porque hay que decirlo osvaldo ríos lo hizo a ver como servón y a raíz de sus propias palabras como víctima porque porque cada cosa que decía terminaba cagándola así tal cual el día de ayer vimos a los cuatro dominar nominados entrar a la sala de eliminación rafael siendo prácticamente daniel el travieso y boni siendo según lo que dice laura la hipócrita nefasta que tiene que pagar por ser una traidora vimos a ser boni perplejo y confundido de no saber qué cosa es lo que pasaría y vimos a unos baldo ríos con cara de triunfador el que ríe de último ríe mejor en la puerta del horno se quema el pan y acá nosotros nos comenzamos a reír de lo que sucedió el día de ayer dentro de la casa de los famosos yo voy a no voy a voy a aceptarlo me hubiera quedado picón si hubiera salido ser boni yo estuviera ahorita acá requintando diciendo mil cosas pero no es así la realidad es otra totalmente distinta y obviamente al ser distinta tenemos que comenzar a celebrar la con todo el público que está dentro del programa comenzamos a ver cómo ellos comenzaban a despedirse de sus compañeros entre abrazos sinceros y la hipocresía se daba en manifiesto y el público podría juzgar de repente ellos comenzaron a entrar a la casa a la sala denominados los cuatro rostros con mucha perdón los tres rostros con mucha incertidumbre y un rostro que se sentía seguro que los boricuas lo iban a salvar y después también toda américa latina porque él pedía auxilio él llamaba a la con más y le decía la coma y como haya ayudarme con más socorro auxilia no solamente a la coma y a los boricuas a la maravillosa y hermosa isla del encanto de playas paradisíacas y de mujeres y hombres hermosos el público habló y manifestó la primera es salir según laura tendría que ser ibori la traidora como lo gritaba dentro del programa y no creo yo desde acá por defender a niurka sino porque laura no le gusta la traición venga donde venga así sea de sus enemigos ella cree que si tú tienes un enemigo traidor un un enemigo lefasto en el caso de niurka pues las personas que lo siguieron deberían ser leales hasta el final y no buscar su conveniencia es por eso que laura bozo detesta y odia a ivonne claro y daniela tiene que estar del lado de su madre que la apoya incondicionalmente eso es una amistad de verdad pero en fin laura bozo odia y detesta la trans la traición venga de donde venga estando dentro de la sala denominados la primera en ser mencionada con el 3 por ciento del voto del público fue ivonne los nervios se le notaban prácticamente en el rostro de aquella chaparra que tiene un currículum déjenme decirle muy extenso y que yo me he quedado sorprendido de ver una parte de la historia de ella realmente le soy bien sincero vamos a tocar eso estamos esperando que se peleen de nuevo para yo sacar y demostrarle al público quién es esa señora yo pensé y luego soy bien sincero yo pensé que ésta tenía un poco de dignidad pero parece que no pero en fin eso será para otro capítulo laura al verla le decía prácticamente traidora mientras tanto y boni abrazaba al trío dinámico bisexual sí porque nosotros vimos que a la hora que ingresa el abrazo que se funde entre nacho casano y obviamente el guawis de la película que termina siendo creo yo desde acá los bisexuales de la historia porque eso fue lo que dijo ivonne cuando estuvo conversando con daniela la vez pasada mientras tanto laura le decía una y otra vez vamos a ver quién será el próximo apuñalado hoy como decía mi abuelita cuídate de las aguas mansas que de la bravas me cuido yo el segundo en aparecer dentro de esta historia después de haber sido prácticamente nominado fue rafael al abrirse la puerta vimos una carita que salía hacia afuera diciendo hola bye bye al estilo de daniel y el travieso sí porque yo le he puesto que él parece daniel el travieso porque bien chistoso y yo creo que de esa manera también ha comenzado a cautivar al público mientras laura y daniela al ver el rostro de danielito el travieso comenzaron a saltar de alegría por rafaelito y yo también estaba contento no lo voy a negar al ver que rafael ingresaba a la casa de los famosos ustedes se imaginan y quiero que se pongan en el lugar tanto de sarboni como dos baldos ríos cuando estaban parados frente a una cámara de televisión y no saber quién demonios iba a ser salvado uno de los dos sólo tendría que tragarse su orgullo y su dignidad tras ver la celebración del otro qué terrible no qué terrible es que después de una batalla garrafal una batalla sucia porque hay que decirlo osvaldo río le jugó a ser boni una batalla una guerra sucia comenzar a decirle al público que lo sacaran mostrándose de una manera horrible mentiendo a su madre dentro de toda la historia una y otra vez manipulando a sus compañeros este viejo detestable yo estoy totalmente feliz que se haya salido de la casa de los famosos pero se tuvo que tragar su mierda al final al ver celebrar a ser boni dentro de la sala de nominación qué terrible no qué feo se siente perder ante tu enemigo es el puñal es un puñal no la desgracia más grande que te puede pasar ay que espera pero usa mi vaporú hay pero ese para el refrio no hay pero después te puede ayudar en algo la venta querido no solamente es el tema de perder ante tu enemigo sino también se llamaría obviamente el desprecio del público con el 53% de las personas que lo miraban en ese momento es bien es algo lógico no yo creo que laura bozo debió haber pensado si el público lo ha sacado es por algo quiere decir que este hombre es la edad pues ahí tiene que poner también la práctica de los años que ha vivido no entonces si el público lo sacó tras lamentarle la madre tras lamentarle la madre y lo otro y todo lo que se vio hay cosas que el público tiene que haber visto para haberlo sacado de la casa de los famosos quiere decir que este señor es más sincero que el otro entonces es ahí como que usas el cerebro para pensar pero parece que la otra le está dando demencia senil y obviamente ya no sabe lo que dice y esa es una disección porque yo siempre he dicho para mi laura era mi caballo ganador me hacía recordar a mi abuela y Cervoni ay pero acá hay que desmenuzar todo con paciencia con eso el público le decía prácticamente a Osvaldo Ríos que te sacamos por desfasto te sacamos porque algo no nos gustó así como la sacaron en algún momento a Nurka a raíz de qué de su vulgaridad y prácticamente de su satanismo tratando de avalar ante el público ni siquiera su dios mediocre que tiene esta la salvó a esta de quedarse dentro de la casa porque ella tiene un dios perdedor que se llama Changó que fue vencido hace más de 2000 años por Jesucristo tras su resurrección y también lo vencieron en la casa de los famosos la cara de impotencia de Osvaldo Ríos era prácticamente visible mientras la cara que tenía Cervoni era una cara de felicidad al obviamente haberlo vencido pero también hay que decir que la cara que tenía Osvaldo Ríos cuando ingresó a la casa a la sala de nominados era una cara de seguridad mientras tanto y lo otro veo bien seguro mientras tanto la cara de esperanza de Cervoni se hacía notar ante la señal de Telemundo Internacional llegó el momento de decir el nombre de quien se quedaría y quien se iría por supuesto cuando de repente Héctor Sandarti dijo vamos a decir el nombre no del que se queda sino prácticamente del que se va y mencionaron a Osvaldo el chavo del chocho dentro de la carátula que yo he puesto dentro del programa Hay a mí se me ocurre una cosa con las carátulas de los programas que no solamente es entretenido que yo salga aquí y comience a comentar el tema sino que też es totalmente divertida ver mis carátulas Cuando de repente comienza a regresar Cerboni a la casa Y lo primero que se escuchó fue las palabras Vencimos Unas palabras que llegaron hasta las afueras del estudio de grabación Vencimos retumbó en los rostros Obviamente de Ivonne y sus compañeros La cara de Ivonne lo decía todo Qué hipócrita, ¿no? Qué hipócrita En el fondo ella quería que salga Osvaldo Ríos Claro, por supuesto, después de haberla traicionado Y haberla dejado prácticamente parada Cuando le dijo Ella debería estar contenta, pero es una hipócrita Por eso le estaba diciendo yo hace un instante a todos ustedes Que hay que descubrir quién demonios es esta hipócrita Yo creo que Laura Bosso no se está equivocando Al sentenciarla y mandarla al paredón Porque ella le pidió a Osvaldo Ríos Sálvame Y a él no se le dio la gana Pero ella convivió con el traidor Ella convivió como si no pasara absolutamente nada Pero cuando vino el día de la nominación De la eliminación Supuestamente de la salvación De Nacho Casani O Casani Como si demonios se llame Es nefasto Porque ese también es otro nefasto Mi querido público Que tenemos que sacarlo de la casa de los famosos Es el próximo que debería de salir ahí juntamente Con Juan Vital Tal cual Recuerdan Ella estaba parada al lado de Osvaldo Ríos Y cuando comenzaron a leer Que él La nominación La salvación Sería anulada Ella celebró Y la hipocresía De esta mujer Es tan grande Como la de muchos Dentro de la casa de los famosos Sinceramente Y yo sé que el público Que la quiere Porque a mí me han escrito aquí A raíz de que yo comienzo aquí A desmenuzar ¿Saben una cosa? Yo también era fans Y pro y bon Pero me comienzo a dar cuenta De cosas que ustedes Aparentemente Algunos no ven Y les comienzo a abrir el entendimiento Al decirle Al leer las actitudes Y los comportamientos Y los movimientos Tú que estás en tu casa Y que me criticas Y que pones tu comentario aquí A criticarme A raíz de mi Obviamente Acertada Lógica Te pregunto ¿No viste cuando Ella A raíz de la eliminación De la salvación Por medio de A raíz de lo que La fe jefa Le dio en el sobre ¿No viste cómo celebró? ¿No lo viste? Ella está jugando Su partida Un hombre Tú que estás en tu casa Un hombre que te traiciona Que le dice Sálvame porque yo te salve Y no le da No le da la gana Tú lo vas a querer Te vas a preocupar Esa cara fue actuada Ella es actriz Y obviamente Tenía que quedar bien Con el equipo Que obviamente No la puede sentenciar Está jugando Su carta Es una hipócrita Lo dicho Dicho está Ya lo dije ¿Y qué voy a decir? ¿No? Yo no he venido aquí A que el público Me diga como Ay Hace esto Hace esto No, 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 no Yo he construido Durante año y medio Mi credibilidad A raíz de mi sinceridad Y acá yo vengo A ser sincero Al que le gusta Se queda Y al que no le gusta Puede cambiar de canal Así de fácil No me hago problemas aquí Aquí yo vine a hacer La diferencia Del resto de mediocres De los youtubers Que están en YouTube Y sobre eso Construyo mi castillo Las palabras de Servoni Retumbaron dentro del sed Y a las afueras Los rostros perplejos De Ivón Y la preocupación Del resto Era totalmente visible ¿Por qué? Porque Servoni Destronó aquel Que obviamente Era uno De los fuertes Era uno Aparentemente Según ellos De los favoritos Y que seguramente Ellos pensaban Que se iba A quedar El público Hasta el día de hoy Yo puedo decir Dentro de este canal Ha sido sabio Hasta el día de hoy Podemos decir Que hay esperanza De que personas Que realmente No nos representan En lo absoluto A pesar De que cuando salió Ovaldo Ríos Dijo que representaba A los boricos Ese tipejo No representa A nadie Al único que representa Es a su familia A su padre Y a su madre A nadie más Porque nosotros No nos podemos Sentir representados Y hablo de manera general Incluyéndome dentro De la isla del encanto Maravillosa Que me encanta Que tengo muy buenos amigos Allí Incluido María Hernández No podemos Avalar la hipocresía Y la falsedad Y el pueblo de Puerto Rico Se pronunció Le dio la espalda Y que bien Que lo hayan hecho A un ser tan nefasto Como este Y vienen los programas Que siguen a continuación Van a estar muy entretenidos Les invito a verlos Los boricuas Con mucho criterio Le dieron la espalda Toda América Con mucha sabiduría Le dijo No Mientras tanto Y hay que decirlo Porque hay que sumar Las votaciones Un 47% Es una decepción Sinceramente Al avalar las porquerías Porque recuerden Que un 38% Votó por Sarboni Un 36% Votó por Rafael Y un 3% Votó por Ivonne Eso si es preocupante Eso si es preocupante Pero acá Lo que importa Es que la gran mayoría Pues La gran mayoría Somos los que valemos aquí Ok Que quede claro Mientras tanto Sarboni Al entrar a la casa Y celebrar Fue a abrazar A su abuela Y con lágrimas De agradecimiento Le decía A Laura Bozzo Gracias Y a sus fans También Nosotros Creemos en Sarboni En este canal Hasta que me decepcione ¿No? Porque tampoco No lo voy a endiosar aquí A la primera Que me decepcione Y a la primera Que yo vea Que no tiene razón Obviamente Voy a salir A decirle Sus verdades En su cara Pero mientras tanto Sarboni Es el favorito De muchos Y también De todas Con una antipatía Del treinta y tantos por ciento Treinta y seis por ciento Que no estuvo a favor de él Pero tiene Una cantidad de público Que lo admira Y lo quiere El Sarboni Con lágrimas Abrazó A su abuela Laura Bozzo A una mujer Que prácticamente Está celosa Yo creo que está enamorada De Sarboni Y lo odia A raíz de que La otra Ha sido su expareja Y que está ahí metida Y que no la puede sacar ¿Sabes cuándo se va a llevar Laura con Sarboni? Cuando la otra Metiche La cuchifloja del medio Llamada Ivonne Que quiso agarrar Con uno y con el otro Ella misma Que viste y calza Se largue de la casa Cerboni agradeció al público Para ir terminando El episodio De Rodolfo del Prado Por hacer justicia Ante un hombre Sin principios Y manipulador ¿Qué les digo público? El público no va a negar Dentro de esta casa Dentro de mi programa Que soy un hombre Encantador En todo el sentido De la palabra Que soy muy analítico Y que analizo Muy bien Cada programa Que yo saco Dentro de esta transmisión Con mucho cariño Para el público Que está dentro De mi plataforma De Rodolfo del Prado Y que obviamente Pues yo vengo Ay yo vengo Soy un lindo Ay soy un niñito bueno Yo soy como Daniel el travieso Soy como Rafelita Si el público No lo va a negar Ay soy Ampóyeme con los comerciales Vamos a comenzar A mandar saludos Al público Obviamente Que está dentro Del canal Y dentro De la plataforma Con muchísimo cariño Queremos saludar El día de hoy A Sandra Arenas Muchísimas gracias Por estar aquí Solamente a Sandra Si no también A Pulguita Santarina María Hernández De la isla Del Puerto Rico Al lado de su gatito Mulán Mirando el programa Elizabeth Ojeda También está presente Michola Riquilla También tenemos A Rafaela Y a Marisa Alberto Que siempre comenta Mary Plans También está juntamente Con Antonella Un beso Soy la varaona Y también Dina De las lombrices digitales Voluntad y amor Juntamente con Blanca Estela García También queremos saludar A la señora Smith No solamente a ella Sino también a mi amiga Zuni Iris Dosca Y juntamente con Glorilla Plurtucal Y Carla Elizabeth Que tiene una voz Encantadora Mi Carlita Elizabeth Es súper sexy Vamos a ver si podemos Pasar un extracto de ella A ver qué me dice acá Vamos a ver No me lo pierdo Tiene una voz súper sexy Mi querida y hermosa Carla Elizabeth Y qué les digo público Nos hemos excedido en tiempo Pero yo sé que el programa Lo van a disfrutar Así que por ese lado Qué les puedo decir Mi querido público Amado Recuerden Rachula Villagomis Rachula del medio Maneja mi plataforma De Fans Club El Rodolfo del Prado Y nos despedimos Diciéndole que amor Siempre es amor Los quiero Bye 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 bye